Este familia nada más les vamos a dar un pequeño resumen, Mario Alberto, ayer se dieron a conocer pues las medidas de precaución que se van a tomar, porque todavía no entramos a esta etapa pues más intensa, más fuerte, pero yo sí quiero ponerles las medidas que están ya dando a conocer el día de ayer. Todos las repitieron. Todos las repitieron en cuenta eso, por eso es de que también hay que darlos a conocer. Aquí en Oro Sólido los vamos a enfatizar mucho, familia. También otro que dicen efectos de estar, bueno, dice consecuencias emocionales, porque esto es muy importante, acuérdense que el estado de ánimo, el presidente lo dijo, si puedes comentarles cómo dijo el presidente la actitud. La positiva primeramente, con ánimo y bueno, atendiendo las indicaciones de prevención que existen. Si estás en una habitación, pues vamos a tratar de no estar todos encimados unos con otros, vamos a hacernos un ladito. Así es, es una parte, tener mucho atención a los adultos mayores, verdad, si están solos en una casa, si no tienen atención, o sea, también ponerles mucha atención a ellos que son los más propensos. Así es, y bueno, dice, en estas consecuencias emocionales es que se tiende mucho a estar alerta a los signos de enfermedad o de posible contagio, o sea, se vuelve así como una histeria, ¿no? Complicaciones en las relaciones familiares cercanas, disminución de la tolerancia hacia los demás, o sea, se vuelve uno muy irritable. También incremento de los periodos de descanso, llegando a pasar poco tiempo despierto, aumento en el consumo de sustancias, riesgo de violencia en la pareja, entre hermanos. Esto también hay que considerarlo mucho, familia, para hacer, pues, algo así como un llamado a esta, este, pues, tolerancia, ¿no? Generosidad. Hay mucha, hay que estar muy pendiente de la página de gobierno en la cuestión del coronavirus, porque está la información preventiva y todos, muchos comentarios que es bueno que estemos informándonos. Sí, y sobre todo que son oficiales las recomendaciones, familia, aquí está, del sector salud, estas son, este, ustedes pueden entrar a la página del sector salud, dice, estrategias de afrontamiento, es necesario mantenerse informado para saber cómo actuar, pero evitar la sobreinformación, no hacer caso a rumores o notas de fuentes dudosas. Yo ayer me fui con la finta de que el gobierno, del gobierno de Tamaulipas emitía en un documento casi oficial, para mí en ese momento que me lo, que me lo robo de un compañero que tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente. Ajá. Y entonces, este, dice que, o sea, ya se, ahí ya se decía que había cuarentena, o sea, que había el toque de queda hasta las siete de la noche y luego a las cinco, a las cinco de la mañana había toque de queda y luego resulta que era mentira. Dice que es Mata, Mataulipas. Mataulipas. Dicen, también otras recomendaciones es de utilizar la tecnología para tener contacto con familiares y si es posible para seguir con actividades laborales y académicas. Esto porque también hicieron la sugerencia de que si tienen adultos mayores lejanos, ¿no?, que estén al pendiente de los adultos mayores. Vamos a cuidar a nuestros abuelitos. Y lo que se comentaba, ¿no?, de que las clases ahora, este, por internet, por los empleos también, que se puedan hacer por internet, pues, en la casita. Así es. Este, mantener cuidados de una vida saludable, alimentación, hidratación y de higiene acordes con la situación y las crisis son oportunidades para mejorar. Estas son las recomendaciones, algunas de las recomendaciones que está dando la Secretaría de Salud, familia, y que es importante que ustedes las consideren, porque aquí está la información, no hay nada oculto. Ahora, un otro grupo vulnerable son los niños. Los niños. Los niños, familia, también. Por la cuestión de que estamos lavando las manos, hay que estar pendientes, laves las manos, laves las manos y todos lavamos las manos. Dice, ¿cómo hablar con los niños y las niñas? Esto también es muy, muy importante, familia. Dice, brinde información adecuada para el nivel de desarrollo. Utilice palabras reconfortantes con los niños. Con los niños, también sea congruente entre las emociones que puedas sentir y las que actúan. O sea, no le puedes decir, ¡estáte tranquilo! Y tú estás en la histeria total, ¿no? Entonces, sí hay que ser congruentes con lo que le decimos a los niños. Por eso es importante que estemos bien informados con la información oficial. Así es. Es muy importante la información oficial. Entonces, ¿se fijan qué importante es mantenernos informados para que ustedes también se llenen de esta información, familia? Porque nuestro núcleo es al que debemos de proteger, de cuidar. Y en esa medida, nuestros compañeros de trabajo, nuestra comunidad. Pero estos puntos son muy, muy importantes, muy sensibles, ¿no? Fíjate, fíjate, el día de ayer, me fui platicando con mi hermana que vive aquí en la Ciudad de México. Y me dice, ella también está así como que espantada, ¿no? Ajá, fíjate. Y le estoy tratando de tranquilizar, mira, hermanita, a ver la información oficial. Y dice, no, es que me encontré un tipo que traía cubrebocas, pero así con respiradero, y que traía un conectado como oxígeno. Y dice, pero me espantaba, y se me espantaba. Y le digo, mira, yo aquí ando en un centro comercial en donde no veo a nadie con el tapabocas. Y ya tenemos muchos meses escuchando, ya son tres meses casi, escuchando la misma información de que no hagamos ese pánico. Y vamos a comprar, el que tiene dinero, comprar muchos tapabocas que no te van a servir y que luego lo que haces es que el precio se altere. Así es. Y también, bueno, enfóquense en las medidas de prevención, que son las que ya nos han estado dando a conocer aquí en los informes diarios. Dice, los niños y las niñas se sienten seguros cuando saben qué hacer para protegerse. Entonces, si nosotros le comunicamos al nivel de su lenguaje, de la edad que tengan los niños, porque acuérdense que son, bueno, pues bebés, niños, pero ya hablan, ¿no?, 5, 7, 8, 10 años. Los adolescentes también, que son menores de edad, también hay que hablar con ellos, informarles para que ellos se sientan seguros de esa información y de esas medidas de prevención que ellos pueden tomar. Y que también ellos también son muy responsables, ¿no?, como niños. Este, también dicen, bueno, pues me voy a lavar las manos, voy a procurar si estornudo. Entonces, hay que comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros niños. Y es que los niños están escuchándonos mucho del coronavirus, 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 y luego, pues ellos también, si nos ven que estamos nosotros todos paniqueados, ¿cómo se ponen los niños? Por eso es que tenemos que, primeramente, nosotros tener confianza, ¿verdad?, ser responsables, como lo es el presidente. Si el presidente sale en la mañanera con tapabocas y empieza a alarmar, entonces no le da esa confianza que debemos tener todos los mexicanos a lo que está haciendo el sector salud. Así es, entonces, transmitirles mucha seguridad y, sobre todo, familias, si ya tenemos esta mecánica de comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros pequeñitos, pues también con los adultos. Porque ya ven que a veces, pues nos sentimos medio chipis, ¿no?, hay gente adulta que, bueno, pues tiene, pues, inseguridades o se siente deprimido. Pues también están igual que los niños, escuchando que el coronavirus, ellos no entran a las redes sociales y no se enteran bien y entonces están desinformados y espantados. Sí, así es. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia con ellos. Con nuestra pareja, ¿no?, aunque sean ya adultos, pues también solidaridad y tolerancia. ¿Apapacharnos? Apapacharnos, sí, apapacharnos. Necesitamos ese ánimo, ese ánimo, necesitamos darnos el ánimo. Son buenas palabras, ¿no?, palabras de aliento, de solidaridad, de apoyo. Y, bueno, si no se tiene la información, familia, pues decirle a los niños, ¿no?, no tengo la respuesta a todas las preguntas por ahora. Cuando sepa algo más, te lo contaré. No engañarlos. O sea, sí reconocer de que, bueno, pues no sabemos, ¿no?, pero déjame, me informo y yo te comento. Porque los niños son muy inteligentes, también vamos a construir esa nueva paternidad, familia, esa nueva ciudadanía. Estos momentos de crisis, precisamente, es lo que nos ayuda a hacer mejores seres humanos, ¿no? Fíjate que me he encontrado con jóvenes, los Millenniums, que están muy activos en redes sociales, ¿no?, pero de repente también mal informados porque, pues, hay una lluvia por todos lados de desinformación. Y entonces, lo que les he estado recomendando, para que ustedes tengan también tema, para hablar con responsabilidad, vean todo lo que el sector salud nos está diciendo de manera oficial, para contrarrestar esas pláticas que tienen con otros amigos, Millenium, ¿verdad?, a través de redes sociales y se informen bien y nos ayuden a todos a informar bien. Así es. Ahora, ¿por qué es importante toda esta información y estas recomendaciones que yo quise destacarse a las familias? Porque se trata de que nosotros seamos mejores seres humanos. Entonces, esta información, pues, difícilmente la va a encontrar en otros medios, porque, pues, eran medios mercantilistas, ¿no?, que servían a intereses comerciales. Ya lo dijimos, por ejemplo, la pregunta de la reportera de Reforma, que dice, oiga, ¿qué estímulos fiscales va a haber para los empresarios? Espérate, todavía no llegamos a la crisis. O sea, ya quieren reducción de impuestos, ¿no? Porque eran medios de comunicación que servían a intereses comerciales, a intereses particulares, ¿no?, de empresa. Entonces, no les importaba la sociedad, no les importaban los ciudadanos, no les importaban los lectores, ni sus familias, familia, ni mucho menos. No se preocupaban por esos 50 millones de pobres que tenemos en México. Entonces, aquí en Oro Sólido sí vamos a destacar estos principios, porque es lo que nos va a hacer mejores seres humanos, mejores ciudadanos, familia. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en por qué hacemos esto, porque así estamos construyendo una mejor ciudadanía, más sensible, más humana, más cercana. Y también muchos de los políticos que también sabemos que nos escuchan, senadores, diputados, asambleístas, o bueno, ahora en el Congreso de la Ciudad de México, políticos, también para que nos escuchen y se logren hacer mejores políticas públicas, más sensibles, más humanas, más cercanas a la población. Y es que te imaginas, por ejemplo, ahorita la gente pudiente que puede adquirir, irse a un almacén y comprar las grandes cantidades de alimentos, los tapabocas, ya se dijo también del antibacterial que no es tan necesario, porque mientras se laven las manos, no provocar el pánico y no provocar que se aumenten los precios, porque luego la gente que menos tiene, no alcanza. Exactamente. Viven al día, entonces es muy difícil, o sea, no hagamos las cosas tan difíciles, mejor hagámoslo más fácil para todos. Exactamente, acabas de tocar un tema bien, bien importante, porque muchas veces a lo mejor la gente ya destinó 200, 300, 500 pesos en comprar gel. No es sustituto, sino que es 20. Es 20. Vamos a usar, sí, cuántas vacaciones no hay dentro del servicio. Y ahí sale, y si no te lavan las manos, peor. Entonces cada vez, porque tenemos mucho contacto con el teléfono, vamos a ver los barandales, y también ya lo piensan, porque aquí, ahí donde está el coronavirus. Entonces hay que tomar todas las precauciones. Todas las precauciones nos sobran, y además, bueno, pues hacemos hábitos de limpieza, ¿no? Mejores. Entonces, familia, pues ya nos vamos, ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Yo les agradezco. Otra vez, Mario Alberto, tus redes y tu portal para que te conozcan. Claro, a través del soldelsurtampico.com, a través del Facebook, como Mario asegura, el Sol del Sur Tampico. Y bueno, aquí, agradeciéndote a ti, a tus espectadores, ¿verdad? Que esta atención que nos ponen es a estos comentarios, que son con toda la intención, con la buena intención de ayudar a informarnos a todos los mexicanos. Y hay que sacar lo mejor de nosotros en esta crisis, familia, porque es una crisis. Hay que ser muy solidarios, muy amorosos. Y echarnos muchos ánimos. Sí, muchos ánimos. Hay que crecer como seres humanos. Bueno, nos vemos más tardecito en otro video, y muchas gracias por seguirnos. Gracias. Denle like, y aquí nos vemos. Gracias.